La saga del brujo. Libro 2. La espada del destino. Cuidado allí, atentos estad. Gritaba Boholt mientras se daba la vuelta sobre el pescante, en dirección a la columna. Más cerca de las peñas, estad atentos. Los carros se seguían unos a otros tropezando sobre las piedras. Los carreteros maldecían, azotaban a los caballos con las riendas, se inclinaban, atisbaban para ver si las ruedas estaban a suficiente distancia de los límites del talud junto al que corría un camino estrecho y desigual. Abajo, en el fondo del precipicio, se amontonaba la espuma blanca entre las rocas del río Braa. Gerald sujetó el caballo, acercándose a la pared de piedra cubierta de un ralo musgo de color del bronce y unas florescencias blancas que tenían el aspecto de herpes. Dejó que le adelantara el furgón de los sableros. Desde la cabeza de la columna acudió galopando cortapajas, que estaba dirigiendo la caravana junto con los batidores de Joropol. —Está bien —gritó. Moved el culo. Por delante hay más sitio. El rey Niedamir y Guillenstiern, ambos montados en potrancos y rodeados de algunos arqueros también a caballo, llegaron a la altura de Gerald. Detrás de ellos traqueteaba el carro de la impedimenta real. Aún más lejos, lo seguía el carro de los enanos conducido por Sharpen Sigrin, quien gritaba sin descanso. Niedamir, un escuchimizado y esbelto mozo, con un abriguillo de piel de color blanco, pasó al brujo, lanzándole una mirada paciente pero visiblemente aburrida. Guillenstiern se hirguió y sujetó el caballo. —Perdonad, señor brujo —le dijo imperioso. —Decid. Gerald dio a la yegua con los tacones y se dirigió con lentitud hacia el canciller detrás del carro. Se asombró de que, teniendo una tripa tan impresionante, Guillenstiern prefiriera la silla a un cómodo viaje en el carro. —Ayer dijisteis que no os interesaba el dragón. Guillenstiern tiró ligeramente de las riendas que estaban cubiertas de botones dorados, se echó sobre los hombros el capote turquesa. —¿Qué os interesa entonces, señor brujo? ¿Por qué vais con nosotros? —Este es un país libre, señor canciller. —De momento. Pero en este cortejo, don Gerald, todos deben saber dónde está su lugar. Y el papel que han de cumplir de acuerdo con la voluntad del rey Niedamir. ¿Lo comprendéis? —¿Qué es lo que queréis, don Guillenstiern? —Os lo diré. He oído decir que últimamente es difícil ponerse de acuerdo con vosotros, brujos. La cosa es que si se le muestra al brujo un monstruo que matar, el brujo, en vez de tomar la espada y darle un tajo, comienza a meditar si esto se debe hacer, si no sobrepasa los límites de lo posible, si no está en contra del código, y si el monstruo es de verdad un monstruo, como si esto no se pudiera ver al primer golpe de vista. Me da la sensación de que Zeus ha empezado a dar demasiado bien. En mis tiempos, los brujos no apestaban a dinero sino a peal. No le daban vueltas, se cargaban a lo que se les señalara, les daba igual que fuera un lobisón, un dragón o un cobrador de impuestos. Lo único que contaba era si los cachitos eran suficientemente pequeños. Entonces, Gerald. ¿Tenéis alguna tarea para mí, Guillén Stierne? preguntó seco el brujo. Decid entonces lo que queréis. Y de ser así, nos lo pensaremos. Y si no tenéis ninguna, para que cansamos abriendo el pico, no es cierto. Tarea, suspiró el canciller. No, no tengo. Aquí se trata de un dragón, y esto sobrepasa claramente tus límites de lo posible, brujo. Prefiero a los sableros. Quería simplemente aconsejarte. Advertirte. El rey Niedamir y yo podemos tolerar los antojos de los brujos, que residen en dividir a los monstruos en buenos y malos, pero no deseamos escucharlos, ni mucho menos ver cómo son realizados. No te mezcles en los asuntos del rey, y no hagas migas con Dorregaray. No tengo por costumbre hacer migas con hechiceros. ¿De dónde sacáis esas suposiciones? Dorregaray sobrepasa en antojos, hasta los brujos, dijo Guillén Stierne. No le basta con dividir a los monstruos en buenos y malos. Afirma que todos son buenos. Exagera un poco. Indudablemente. Pero defiende sus ideas con asombrosa vehemencia. De verdad, no me asombraría si le pasara algo. Y es curioso el cómo se unió a nosotros con tan extraña compañía. No soy compañía para Dorregaray, ni él para mí. No me interrumpas. La compañía es extraña. Un brujo que está tan lleno de escrúpulos como una piel de lince, de piojos. Un hechicero que repite las tonterías de los druidas sobre el equilibrio de la naturaleza. Un callado caballero, bulge tres grajos y su escolta de serricanas. País, como es sabido, donde se realizan ofrendas delante de una imagen de dragón. Y todos ellos se unen de pronto a la casa. Extraño. No lo crees. Si así lo decís, será verdad. Sabe pues, dijo el canciller, que los problemas más enigmáticos encuentran, como confirma la práctica, las soluciones más sencillas. No me obligues, brujo. ¿A que eche mano de ellas? No entiendo. ¿Entiendes? Claro que entiendes. Gracias por la conversación, Gerald. Gerald se detuvo. Guillaistiernas usó el caballo. Se unió al rey junto al carro de la impedimenta. Junto a ellos, pasó Ick de Denezey, con un caftán picudo de piel blanca con marcas de la armadura, tirando de un caballo de carga sobre el que iban la armadura, un escudo de plata de un solo color y una lanza enorme. Gerald le saludó alzando una mano, pero el caballero andante miró para otro lado, apretó sus anchos labios y golpeó al caballo con las espuelas. No le gustas demasiado, dijo Dorregaray, acercándose. No es así, Gerald. Por lo visto. Competencia. ¿Verdad? Ambos lleváis a cabo una actividad parecida. Solo que Ick es un idealista y tú un profesional. Escasa diferencia, sobre todo para aquellos a los que matáis. No me compares con Ick, Dorregaray. Los diablos sabrán a quién insultas con esa comparación, a él o a mí, pero no nos compares. Como quieras. Para mí, hablando con sinceridad, ambos sois igualmente repugnantes. Gracias. No hay de qué. El hechicero acarició el cuello de su caballo, que estaba nervioso a causa de los gritos de Sharpen y sus enanos. Para mí, brujo, llamar casa al asesinato, es repugnante, malvado e idiota. Nuestro mundo está en equilibrio. El exterminio, el asesinato de cualquier ser que habita este mundo, altera ese equilibrio. Y la falta de equilibrio hace dar un paso más hacia el holocausto. El holocausto y el fin del mundo tal y como lo conocemos. La teoría de los druidas, afirmó Gerald. La conozco. Me la explicó una vez un viejo xerofante, aún en Rivia. Dos días después de nuestra conversación, le hicieron pedazos unos ratizones. No pareció haber una alteración del equilibrio. El mundo, te repito, Dorregaray le miró indiferente. Está en equilibrio. Un equilibrio natural. Cada género tiene sus enemigos naturales. Cada uno es enemigo natural de otros géneros. Esto comprende también a los seres humanos. El exterminio de los enemigos naturales del ser humano al que te dedicas y que ya comienza a observarse, amenaza con llevar a la degeneración de la raza. ¿Sabes qué, hechicero? Se enfureció Gerald. Echa un vistazo alguna vez a una madre cuyo hijo fue devorado por un basilisco y dile que debiera alegrarse porque gracias a eso, la raza humana se salvó de la degeneración. Verás lo que te contesta. Un buen argumento, brujo. Dijo Yennefer cabalgando por detrás hacia ellos, sobre su enorme caballo negro. Y tú, Dorregaray, ten cuidado con lo que dices. No tengo por costumbre ocultar mis ideas. Yennefer cabalgaba entre ellos. El brujo se dio cuenta de que la redesilla dorada de sus cabellos había sido sustituida por una cinta hecha con un pañuelo blanco enrollado. Pues comienza a ocultarlas cuanto antes, Dorregaray. Dijo ella. Sobre todo delante de Niedamir y los sableros, que ya sospechan que tienes intenciones de impedir que maten al dragón. Mientras te limites a charlotear, te tratan como un maníaco inofensivo. Pero si intentas hacer algo, te retorcerán el pescuezo antes de que alcances a respirar. El hechicero sonrió despectivamente. Y aparte de eso, siguió Yennefer. Cuando expresas esas ideas, hundes la reputación de nuestra profesión y vocación. ¿Qué dices? Explícate. Tus teorías pueden referirse a toda clase de seres y monstruosidades, pero no a los dragones. Porque los dragones son los peores enemigos naturales del ser humano. Y no se trata de la degeneración de la raza, sino de su pervivencia. Para pervivir hay que librarse de los enemigos, de aquellos que pueden impedir tu pervivencia. Los dragones no son enemigos del ser humano. Introdujo Gerald. La hechicera lo miró y sonrió, solo con los labios. En esta cuestión, dijo, déjanos valorar a nosotros, los humanos. Tú, brujo, no estás hecho para valorar. Tú estás para el trabajo a pie de obra. Seguramente como un golem, programado y sin voluntad, mencionó Gerald. La comparación es tuya, no mía, le repuso con fialdad Yennefer. Pero, en fin, acertada. Yennefer, dijo Dorregaray, para una mujer de tu educación y de tu edad, hablas de un modo extraordinariamente necio. ¿Por qué precisamente los dragones se han convertido para ti en los principales enemigos de la humanidad? ¿Por qué no otros seres cien veces más peligrosos, esos que tienen en su conciencia, cien veces más víctimas que los dragones? ¿Por qué no las jiricas, coliendidos, mantícoras, anfisbenos o grifos? ¿Por qué no los lobos? Te diré por qué. La supremacía del ser humano sobre otras razas y géneros, su lucha por encontrar un lugar en la naturaleza y un espacio vital, será realizada solo cuando se elimine definitivamente el nomadismo. Los desplazamientos de un sitio a otro en busca de alimento, como ordena el calendario de la naturaleza. En caso contrario, no se alcanzará el crecimiento de población necesario. El niño humano depende de otros durante demasiado tiempo. Solo la seguridad detrás de los muros de una ciudad o fortaleza, permite a la mujer dar a luz al ritmo adecuado, es decir, cada año. La fertilidad, Dorregaray, es el progreso, es la condición para sobrevivir y dominar. Y aquí llegamos a los dragones. Solo un dragón, ningún otro monstruo, puede llegar a ser una amenaza para una ciudad o una fortaleza. Si no se exterminan a los dragones, los humanos se dispersarán buscando seguridad en lugar de unirse. Porque el fuego de dragón, en un asentamiento densamente edificado, es una pesadilla. Significa cientos de víctimas, significa un terrible holocausto. Por eso los dragones han de ser destruidos hasta el último espécimen, Dorregaray. Dorregaray la miró con una extraña sonrisa en sus labios. Sabes, Jennifer, no quisiera llegar a vivir el momento en que se realizara tu idea de la dominación del ser humano. Cuando los tuyos ocupen el lugar que les corresponda en la naturaleza. Por suerte, nunca se llegará a eso. Antes os cortaréis el cuello los unos a los otros, os envenenaréis, os pudriréis con el tabardillo y el tifus. Porque son la suciedad y las pulgas, los que amenazan vuestras maravillosas ciudades en las que las mujeres dan a luz cada año, pero donde solo un niño de cada 10 vive más de 10 días. Sí, Jennifer. Fertilidad, fertilidad y otra vez fertilidad. Dedícate, querida mía, a dar a luz niños, porque esa es una tarea más natural para ti. Esto te ocupará el tiempo que ahora pierdes estérilmente en imaginarte tonterías. Adiós. El hechicero asusó al caballo, galopó en dirección a la cabeza de la columna. Gerald miró de reojo al rostro blanco y torcido en una rabiosa mueca de Jennifer y comenzó a compadecer a Dorregaray por adelantado. Sabía de qué se trataba. Jennifer, como la mayoría de las hechiceras, era estéril. Pero como pocas hechiceras, se mortificaba por este hecho. Y a la mínima mención del asunto, reaccionaba con verdadera locura. Dorregaray seguramente lo sabía. Lo que con toda probabilidad no sabía, era lo vengativa que era ella. Va a tener problemas. Si se oye Jennifer. Oh, los va a tener. Cuidado, Gerald. No pienses que si algo pasa y tú no te muestras razonable, yo te voy a defender. No tengas miedo, sonrió. Nosotros, es decir, los brujos y golems sin voluntad propia, actuamos siempre de modo razonable. Al fin y al cabo, los límites de lo posible entre los que nosotros nos podemos mover, están clara e inequívocamente marcados. Vaya, vaya, miradle. Jennifer dirigió sus ojos hacia él. Aún estaba pálida. Te has enfadado como una muchachita a la que se le acusa de falta de virtud. Eres un brujo, no puedes cambiar ese hecho. Es tu vocación. Déjate ya de esa vocación, Jen, porque me están entrando ganas de vomitar. No me llames así, te he dicho. Y tus vómitos poco me interesan, como todas las otras reacciones del limitado repertorio de reacciones de los brujos. Sin embargo, verás alguna de ellas si no dejas de agasajarme con tus historias de enviados de los cielos y lucha por el bien de la humanidad. Y sobre los dragones, esos terribles enemigos de la tribu humana. Yo sé más que tú. Sí, en verdad. Entrecerró los ojos la hechicera. ¿Y qué es lo que sabes, brujo? Por ejemplo, Gerald pasó por alto los violentos temblores de aviso del medallón del cuello. Que si los dragones no tuvieran tesoros, no se interesaría por ellos ni la madre que los parió y desde luego no los hechiceros. Interesante que en cada cacería de dragones siempre anda revolviendo algún hechicero muy ligado con el gremio de los joyeros. Como tú. Y aunque luego debiera salir al mercado un verdadero torrente de piedras, resulta que no llegan y los precios no bajan. Así que no me cuentes historias de vocaciones ni de lucha por preservar la raza. Hace demasiado tiempo, y demasiado bien te conozco ya. Demasiado tiempo, por desgracia. Repitió ella, deformando los labios de la rabia. Pero no pienses que bien, hijo del Ixir. Su puta madre, mira que fui idiota. ¡Ay, al diablo! Ya no puedo ni verte. Gritó, hizo encabritarse el caballo, galopó a toda velocidad hacia adelante. El brujo sujetó a su montura, dejó pasar el carro de los enanos, que gritaban. Maldecían y silbaban con unos silbatos de hueso. Entre ellos, echados sobre unos sacos de piel de oveja y rasgando el laúd, yacía Jaskier. ¡Hey! Gritó Sharpen Seagrin sentado en el pescante, señalando a Jennefer. Hay algo negro en la trocha. ¿Qué será? Parece una yegua. Sin duda, repuso Jaskier echándose hacia atrás el gorrillo color ciruela. Es una yegua. Una yegua sobre un castrado. Increíble. Los muchachos de Sharpen agitaron las barbas con una risa a coro. Jennefer fingió que no los oía. Gerald detuvo el caballo, dejando pasar a los arqueros de Niedamir. Detrás de ellos, a cierta distancia, cabalgaba lento Borch, y detrás de él, las erricanas, que formaban la retaguardia de la columna. Gerald te esperó hasta que se acercaron. Colocó su yegua al lado del caballo de Borch. Cabalgaron en silencio. Brujo. Habló de pronto tres grajos. Quiero hacerte una pregunta. Hazla. ¿Por qué no te das la vuelta? El brujo le miró un instante sin decir nada. ¿De verdad quieres saberlo? Quiero. Dijo tres grajos, volviendo hacia la cara. Voy con ellos, porque soy un golem sin voluntad propia. Porque soy un arbusto de estopa, que el viento arrastra a lo largo del camino. No tengo a dónde ir. Aquí por lo menos, se han reunido algunos con los que tengo de qué hablar. Algunos que no cortan la conversación cuando me acerco. Algunos que, incluso si no les gusto, me lo dicen a la cara, no tirándome piedras por la espalda. Voy con ellos por la misma razón que fui contigo hasta la taberna de los almadieros. Porque todo me da igual. No hay ningún lugar al que podría querer dirigirme. No tengo meta que se halle al final del camino. Tres grajos carraspeó. Siempre hay una meta al final de cada camino. Todo el mundo la tiene. Incluso tú, aunque te parezca que eres tan diferente. Ahora yo te hago una pregunta. Dijo el brujo. Hazla. ¿Tienes un propósito? ¿Una meta? La tengo. Tienes suerte. No es cuestión de suerte, Geralt. Es una cuestión de en qué crees y a lo que te consagras. Nadie debiera saberlo mejor que un brujo. Todo el día de hoy he estado oyendo hablar acerca de la vocación. Suspiró Geralt. La vocación de Niedamir es arramplar con Maleori. La vocación de Ike, de Denesey, es defender a la gente de los dragones. Dorregaray se siente llamado a algo completamente opuesto. Jennifer, a causa de ciertos cambios a los que se sometió su organismo, no puede cumplir su vocación y se martiriza horriblemente por ello. Rayos, solo los sableros y los enanos no tienen ninguna vocación y no quieren más que ponerse las botas. ¿Puede ser que por eso me sienta más cercano a ellos? No es por su cercanía por lo que estás aquí, Geralt de Rivia. No soy ciego ni sordo. No fue al oír su nombre que tomaste tu bolsa. Pero me parece que... No necesitas hacer conjeturas, dijo el brujo sin ira. Pido disculpas. No hay necesidad de disculparse. Detuvieron los caballos, apenas a tiempo de no chocarse con la columna de arqueros de Caingorn, que se había quedado quieta de pronto. ¿Qué ha pasado? Geralt se puso de pie sobre los estribos. ¿Por qué nos hemos detenido? No lo sé. Burge volvió la cabeza. Bea, con el rostro extrañamente tenso, dijo algunas palabras muy rápidamente. Iré adelante y veré qué pasa, dijo el brujo. Quédate aquí. ¿Por qué? Tres grajos cayó por un segundo, con la vista dirigida hacia el suelo. Geralt, en silencio, esperaba una explicación. Ve, dijo Burge. Puede que sea mejor. ¿Qué es lo que será mejor? Anda, ve. El puente, que unía las dos vertientes del precipicio, parecía sólido. Estaba construido de gruesas traviesas de pino, apoyadas en un pilar cuadrangular contra el que se abría la corriente, haciendo ruido, formando largas hileras de espuma. Hey, cortapajas, gritó Bojol, acercándose con el carro. ¿Por qué te has parado? Y cómo sé yo cómo este puente es. ¿Por qué tomamos ese camino? Preguntó Guillén Stierne, y cabalgó más cerca. No me gusta nada tener que pasar sobre esos palos con los carros. Eh, zapatero, ¿por qué vas por ahí y no por el sendero? El sendero sigue adelante, hacia el oeste. El heroico envenenador de Holopold se acercó, se quitó su borrilla de badana. Tenía un aspecto muy cómico, vistiendo sobre su abrigo de sallal una coraza pasada de moda, forjada seguramente todavía en tiempos del rey Zambú. Este camino es más corto, piadoso señor. Dijo, no al canciller, sino directamente a Niedamir, cuyo rostro aún mostraba una expresión de terrible aburrimiento. Explícate, dijo Guillén Stierne con el seño fruncido. Niedamir no se dignó dirigir al zapatero ni una mirada más atenta. Estos picos que ahí se elevan, dijo Comecabras, señalando tres melladas cumbres que dominaban los alrededores. Son Chiaba, Pústula y el Diente Saltarín. El camino pasa junto a las ruinas de la vieja fortaleza, rodea Chiaba por el norte, por detrás de las fuentes del río. Y el puente nos puede acortar camino. Por la garganta pasaremos a la araña entre los montes. Y si allá, señales del dragón no halláramos, pues adelante al este nos iremos. Veremos qué hay en los barrancos. Y aún más hacia el este hay unos pastos bien llanos. De allí a Caingorn, todo recto hacia vuestros dominios, señor. ¿Y de dónde mierda tú, Comecabras, tal conocimiento de estos montes sacaste? ¿En las ormas? Preguntó Boholt. No, señor. Las ovejas de joven cuidaba por aquí. ¿Y este puente aguantará? Boholt se puso de pie en el pescante, miró hacia abajo, a la espumeante corriente. El barranco tiene unas cuarenta brasas de hondo. Aguantará, señor. ¿Y qué es lo que hace un puente así en este despoblado? Este puente, dijo Comecabras. Lo construyeron los troles antiguamente y aquel que lo pasaba tenía que pagarles el oro y el moro. Pero como raramente lo pasaba a nadie, los troles con sus atos al hombro se fueron. Y el puente quedó. Repito, dijo Guillenstierne con rabia. Los carros llevan herramienta y heno. Nos podemos quedar atrancados en los malos trechos. ¿Y por qué no mejor tomamos el sendero? Se puede también. El zapatero se encogió de hombros. Pero es un camino más largo. Y el rey decía que para el dragón le corría más prisa que a un muerto un encierro. Será un entierro. Si así lo dice, señor, pues es un entierro. Se mostró de acuerdo Comecabras. Pero igualmente por el puente será más corto. Bueno, Comecabras, pues entonces adelante. Se decidió Boholt. Tira por delante, tú y tu gente. Es la costumbre en nuestra tierra dejar pasar delante a los más bravíos. No más que un carro por vez, advirtió Guillenstierne. Vale. Boholt usó el caballo. El carro empezó a traquetear sobre las vigas del puente. Pon atención detrás de nosotros, cortapajas. Atento a ver si las ruedas van por igual. Gerald detuvo el caballo. Los arqueros de Niedamir vestidos con sus caftanes púrpura y amarillo estaban apelotonados sobre la cabecera de piedra del puente y le cerraban el camino. La yegua del brujo relinchó. La tierra comenzó a moverse. Las montañas temblaron, el borde dentado de la pared de piedra desapareció de pronto ante el fondo del cielo y la propia pared dejó escapar un retumbar sordo y perceptible. Cuidado, gritó Boholt ya al otro lado del puente. Cuidado allá. Las primeras piedras, al principio pequeñas, comenzaron a rodar y a rebotar por el talud, mientras éste se retorcía espasmódicamente. Ante los ojos de Gerald, una parte del camino se abrió en una negra grieta que crecía a una velocidad terrible, se hundió y cayó con un estruendo ensordecedor en el abismo. Asusad a los caballos, gritó Guillenstierne. Su majestad, vaya al otro lado. Niedamir, con la cabeza apoyada en la crin del caballo, se dirigió hacia el puente. Detrás de él, saltó Guillenstierne y algunos arqueros. Los siguió, traqueteando sobre las temblorosas tablas, el carro real con la enseña del grifo que ondeaba al aire. Es una avalancha. Aléjense del camino. Aulló desde atrás Sharpensigrín mientras golpeaba con la tralla las posaderas de sus caballos, adelantaba al segundo carro de Niedamir y obligaba a quitarse de en medio a los arqueros. Fuera del camino, brujo. Quítate del camino. Junto al carro de los enanos galopaba a Ick de Denessel, estirado y quieso. Si no hubiera sido por su rostro mortalmente párido y por sus labios apretados en una mueca temblorosa, podría haberse pensado que el caballero andante no advertía las piedras y peñas que caían sobre el camino. Por detrás, desde el grupo de arqueros, alguien gritó salvajemente y relincharon los caballos. Gerald tiró de las riendas, picó al caballo con las espuelas, justo frente a la tierra hervía de rocas que caían. El carro de los enanos traqueteaba por sobre las piedras, delante del puente saltó y cayó con estrépito sobre un lado, con un eje roto. La rueda atravesó la balaustrada y voló hacia abajo, hacia el remolino de las aguas. La yegua del brujo, herida por agudas astillas de piedra, se encabritó. Gerald quiso saltar, pero se le enganchó la hebilla de la bota en el estribo, cayendo de lado al camino. La yegua relinchó y se lanzó hacia adelante, directamente hacia el puente que se balanceaba sobre el abismo. Por el puente corrían los enanos, gritando y blafemando. Más deprisa, Gerald. Gritó Jaskier al verlo, corriendo detrás de él. Salta, brujo, gritó Dorregaray, revolviéndose en la silla y sujetando con esfuerzo a su enloquecida montura. Por detrás de ellos, todo el camino se sumergió en una nube de polvo provocada por las rocas que caían, mientras el carro de Niedamir estallaba en pedazos. El brujo agarró con sus dedos las hinchas de las albardas del hechicero. Escuchó un grito. Jennifer cayó junto con su caballo, rodó hacia un lado, lejos de los cascos que golpeteaban a ciegas. Se apretó contra el suelo, protegiéndose la cabeza con las manos. El brujo soltó la silla, corrió hacia ella sumergiéndose en el diluvio de piedras, saltando las grietas que se abrían a sus pies. Jennifer, que estaba herida en los hombros, se puso de rodillas. Tenía los ojos completamente abiertos. De una ceja abierta fluía un hilillo de sangre que ya le alcanzaba el borde de la oreja. —Levántate, Jen. —Gerald, cuidado. Un enorme y plano bloque del risco, que resbalaba con estruendo y ruido a lo largo de la pared de piedra, se desguizó, y voló directamente hacia ellos. Gerald se dejó caer, cubrió con su cuerpo a la hechicera. En el mismo momento el bloque estalló, se desgajó en millones de pedazos que cayeron sobre ellos, pinchándoles como si fueran avispas. —Más rápido. Les gritó Dorregaray, agitando su varita, montado sobre el caballo que no cesaba de balancearse, convertía en polvo los peñascos que seguían desgajándose de la montaña. —Al puente, brujo. Jenifer movió una mano, doblando los dedos, gritó algo incomprensible. Las piedras golpearon contra una semiesfera azulada que había surgido de pronto sobre sus cabezas y comenzaron a desaparecer como gotas de lluvia sobre un tejado de zinc caliente. —Al puente, Gerald, gritó la bruja. —Mantente cerca de mí. Corrieron, alcanzaron a Dorregaray y a algunos arqueros que le seguían. El puente se balanceó y tembló. Las traviesas se arqueaban en todas direcciones, golpeando de balaustrada a balaustrada. —Más deprisa. De pronto el puente se vino abajo con un penetrante crujido. La mitad que ya habían dejado atrás se desprendió, se hundió tronante en el abismo, y junto con ella el carro de los enanos, que se destrozó contra los dientes de piedra entre los relinchos del caballo enloquecido. La parte en la que ellos se encontraban resistía, pero Gerald se dio cuenta de pronto de que corrían ya bajo la superficie, por una pendiente cada vez más aguda. Jennifer lanzó una maldición jadeante. —Tírate, Jen. Agárrate. El resto del puente rechinó, crujió y cayó como una rampa. Cayeron, aferrando los dedos a las rendijas entre las traviesas. Jennifer no se sostuvo. Chilló agudamente y resbaló. Gerald, sujeto con una mano, sacó el estilete, metió la hoja entre dos tablas y se aferró a la empuñadura con ambas manos. Las articulaciones de sus codos temblaron cuando Jennifer tiró de él, hacia abajo, al colgarse del talabarte y la vaina de la espada que llevaba a la espalda. El puente crujió de nuevo y se inclinó aún más, casi perpendicularmente. —Jen, haz algo. Gimió el brujo. —Maldita sea, haz un hechizo. —¿Cómo? —¿No ves que estoy colgada? Escuchó su jadeo furioso y apagado. —Suelta una mano. —No puedo. —Hey. Gritó desde arriba Jaskier. —¿Creen poder aguantar? Gerald no creyó necesario confirmarlo. —Echad la cuerda. Pidió Jaskier. —Deprisa, mierda. Junto al trovador aparecieron los sableros, los enanos y Guillenstierne. Gerald escuchó las quedas palabras de Boholt. —Espera, músico. —Ahora caerá ella. Entonces subiremos al brujo. Jennifer siseó como una serpiente, retorciéndose sobre la espalda de Gerald. El cinturón le cortó dolorosamente en el pecho. —Jen, ¿puedes tomar apoyo con los pies? —¿Puedes hacer algo con los pies? —Sí, gimió. —Patalear. Gerald miró hacia abajo, hacia el río, que bramaba entre las afiladas peñas, sobre las que daban vueltas, giraban, unos cuantos fragmentos del puente, algunos caballos y cadáveres con los chillones colores de caingón. Más allá de las rocas descubrió, en unas profundas y claras aguas de color verde esmeralda, los corpecillos ausados de unas enormes truchas, moviéndose perezosamente entre la corriente. —¿Aguantas, Jen? —Sí, todavía. —Sube. —Tienes que encontrar un punto de apoyo. —No puedo. —Dadme la cuerda, gritó Jaskier. —¿Qué es lo que hacéis? —Os habéis vuelto idiotas. —Van a caer los dos. —Y eso no sería lo mejor, reflexionó un invisible Guillenstierne. El puente tembló y se hundió aún más. Gerald comenzó a perder tacto en los dedos que apretaban la empuñadura del estiguete. —Yen. —Cállate, deja de moverte, y no me llames así. —¿Aguantas? —No —dijo con fialdad. No luchaba ya, colgaba de sus hombros como un peso muerto y sin fuerza. —Resiste, Jen. —Cállate. —Jen, perdóname. —No. —Nunca. —Algo reptó hacia abajo por las tablas, rápido, como una serpiente. Una cuerda de la que emanaba una fría luz azul, retorciéndose y doblándose como si estuviera viva, tocó con su punta movediza la nuca de Gerald. Esta se deslizó por sus axillas, se unió en un nudo holgado. La hechicera, por debajo de él, gimió y tomó aire. Él estaba seguro de que iba a estallar en sollozos. Se equivocaba. —Atención, vamos a subiros, gritó desde arriba Jaskier. —Devastadón. —Kenneth. —Arriba con ellos. —Tirad. Una sacudida, el doloroso y asfixiante abrazo de la tensa cuerda. Subieron rápidamente, rozando con sus barrigas en las toscas tablas. Estando arriba, Jennifer fue la primera en levantarse. —De toda la comitiva, dijo Guillenstian. —Solamente hemos salvado un furgón, mi rey. Sin contar el de los sableros. Del destacamento solo han quedado siete arqueros. Al otro lado del precipicio no hay camino ya, solo rocas y la pared lisa, tan largo como nos permite ver la revuelta de la garganta. No sabemos si se salvó alguien de los que se quedaron cuando el puente se hundió. Ni Edamir no contestó. —Eik de Denezel, erguido, estaba de pie ante el rey, hincando en él unos brillantes y febriles ojos. —Nos persigue la ira de los dioses, dijo levantando la mano. —Hemos pecado, rey Ni Edamir. Esta era una empresa sagrada, una empresa contra el mal. Porque el dragón es el mal, todo dragón es el mal encarnado. Yo al mal no lo dejo pasar con indiferencia, yo lo aplasto bajo mis pies. Lo destruyo. Del modo que mandan los dioses y el libro sagrado. —¿Qué es lo que murmura? Se enfureció Goholt. —No lo sé, dijo Geralt, mientras arreglaba los jaeses de la yegua. No he entendido ni palabra. —Estáos calladitos, dijo Jaskier. Intento recordarlo. Quizás se pueda utilizar, si se le encuentra rima. Dice el libro sagrado. Que surgirá de una cima a una sierpe. Eic se dejó llevar. Dragón terrible, de siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus lomos una mujer sentada, vestida de púrpura y de escarlata. Y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Un cáliz de oro habrá en su mano lleno de abominaciones, y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente una señal escrita, señal de toda abominación última. —La conozco, se alegró Jaskier. Es Silia, la mujer del alcalde Somerhalder. —Más prudencia, señor poeta, dijo Guillenstiern. Y vos, caballero de Néseid, hablad más claro, si no os importa. —Contra el mal, mi rey, dijo en voz alta a Ic. Hay que enfrentarse con el corazón y la conciencia limpias, y con la cabeza alta. Y, ¿a quién vemos aquí? Enanos, que son paganos, los paren en las tinieblas y se arrodillan ante oscuros poderes. Hechiceros herejes, que usurpan los derechos divinos, sus fuerzas y privilegios. Un brujo, que es una repugnante rareza, una criatura antinatural y maldita. ¿Os asombráis entonces de que recayera sobre nosotros el castigo? —Rey Niedamir, alcanzamos los límites de lo posible. No pongamos a prueba la piedad divina. Os conmino, rey, a que limpiéis de inmundicia nuestras filas, antes de que. Y sobre mí ni palabra, dijo Jaskier, apesadumbrado. Ni una palabra sobre los poetas, y yo que lo he intentado tanto. Gerald sonrió en dirección a Sharpen Seagrin, quien estaba acariciando con lentos movimientos la hoja del hacha que portaba el cinto. El enano, divertido, enseñó los dientes. Jennifer se dio la vuelta demostrativamente, fingiendo que su falda rasgada hasta la cadera le molestaba más que las palabras de Ick. —Exageramos un poquito. —¿No es así, don Ick? Habló con enfado Dorregaray. —Aunque sin duda con nobles intenciones. Considero innecesario que nos hayáis puesto en conocimiento de vuestra opinión acerca de hechiceros, enanos y brujos. —Aunque, a mi juicio, estamos ya todos acostumbrados a tales opiniones, no es cortés ni caballeresco declararlas, don Ick. Y completamente incomprensible nos resulta después de ver como vos, y no otro, corréis y echáis una cuerda mágica de los elfos, a un brujo y una hechicera al borde de la muerte. Por lo que decís, antes debierais haber rezado para que cayeran. —¡Maldita sea! —susurró Geralt a Yaskier. —¿No fue Dorregaray el que nos echó la cuerda? —No, de verdad fue Ick. Geralt movió la cabeza con incredulidad. —Genefer maldijo para sí, se hirguió. —Caballero Ick, dijo con una sonrisa que cualquiera, excepto Geralt, podía haber tomado por amable y amigable. —¿Cómo es esto? —Soy una inmundicia, ¿y vos me salváis la vida? —Sois una dama, doña Yennefer. El caballero se inclinó rígidamente. —Y vuestro hermoso y sincero rostro permite confiar en que renunciaréis algún día a la maldita nigromancia. —Boholt resopló. —Os lo agradezco, caballero, dijo seca Yennefer. —Y el brujo Geralt también os lo agradece. —Agradeceselo, Geralt. —Antes me partirá un rayo, declaró el brujo, con una sinceridad desarmante. —¿Agradecer el qué? —Soy una rareza inmunda, y mi feo rostro no predice esperanza alguna de mejora. El caballero Ick me sacó del precipicio sin quererlo, solo porque me aferraba con todas mis fuerzas a una hermosa dama. Si hubiera estado solo, Ick no habría movido ni un dedo. —No me equivoco, no es así, caballero. —O se equivocáis, don Geralt, dijo el caballero andante con mucha tranquilidad. —Nunca niego el socorro a nadie que lo precise, ni siquiera a un brujo. —Agradeceselo, Geralt, y pide perdón. Habló Yennefer con dureza. —En caso contrario, nos confirmas a todos que al menos en lo que se refiere a ti, Ick tenía razón por completo. No eres capaz de convivir con los seres humanos, porque eres distinto. Tu participación en esta empresa es un error. Te ha traído aquí una meta sin sentido. Lo juicioso ahora sería partir. Pienso que tú mismo ya lo has entendido. Y si no, ya va siendo hora. —¿Y cuál es esa meta que menciona, señora? Metió Bassa a Guillenstierne. La hechicera lo miró, no respondió. Jaskier y Sharpenseegreen se sonrieron el uno al otro significativamente, pero de tal modo que la hechicera no pudiera verlo. El brujo miró a los ojos de Yennefer. Eran fríos. —Pido perdón y doy las gracias, caballero de Denezel. Inclinó la cabeza. A todos los presentes también doy las gracias, por el rápido socorro prestado sin vacilar. Escuché mientras colgaba como los unos y los otros os apresurabais a ayudar. A todos los presentes pido perdón. Exceptuando a la noble Yennefer, a quien doy las gracias sin pedirle nada. Me despido. La inmundicia deja la partida por propia voluntad. Porque la inmundicia está ya harta de vosotros. Adiós, Jaskier. —¡Hey, hey, Geralt! —gritó Boholt. —No te portes como un crío, ni hagas de un grano de arena una montaña. Al diablo con... —¡Hey, paisanos! Desde la boca de la garganta, venían corriendo comecabras y algunos milicianos jolopolacos que habían sido enviados como avanzada. —¿Qué pasa? ¿Por qué tiembla este así? Devastadón alzó la cabeza. —¡Paisanos, nobles señores! —jadeó el zapatero. —¡Suelta la boca, hombre! —dijo Guillenstierne, metiendo los pulgares en su cinturón dorado. —¡El dragón! —¡Allá está el dragón! —¿Dónde? —¡Al otro lado de la garganta! —¡En el llano, señor! —¡Todos a los caballos! —ordenó Guillenstierne. —¡Devastadón! —¡Ve al carro! —aulló Boholt. —¡Corta pajas al caballo y ven detrás de mí! —¡A los zapatos! —tronó Yarpenstierne. —¡A los zapatos! —su elixir madre. —¡Hey! ¡Esperadme! —Jasquier se echó el laúd al hombro. —Gerald, llévame en tu caballo. —¡Sube! —La garganta se terminaba en una aglomeración de claros riscos, que iban poco a poco raleando y formaban un círculo irregular. Detrás de ellos, el terreno caía ligeramente hacia una montuosa pradera cubierta de yerba, rodeada por todas partes por una pared caliza en la que se abrían miles de orificios. Tres angostos cañones, las bocas de tres arroyuelos secos, cortaban la pradera. —Boholt, que había llegado el primero galopando hasta la barrera de peñascos, detuvo de súbito el caballo y se puso de pie sobre los estribos. —¡Oh, diablos! —dijo. —¡Oh, diablos del infierno! —¡No puede ser! —¿Qué sucede? —preguntó Dorregaray acercándose. Junto a él, Jennifer saltó del carro de los sableros, apoyó el pecho en un bloque de roca, miró, retrocedió y se frotó los ojos. —¿Qué? ¿Qué pasa? —gritó Jaskier, inclinándose desde detrás de Geralt. —¿Qué pasa, Boholt? —Ese dragón. Es dorado. —A no más de diez pasos de la boca de la garganta de la que habían salido, en el camino hacia el cañón que conducía en dirección al norte, sobre una pequeña colina de forma graciosamente ovalada, estaba sentada la criatura. Estaba allí el largo y esbelto cuello doblado en un arco regular, la aplastada cabeza apoyada sobre el pecho bombado y la cola sobre las patas delanteras que tenía estiradas. —Había en aquella criatura, en la posición en la que estaba sentada, una especie de gracia indescriptible, algo felino, algo que contradecía su evidente procedencia reptiliana. —Innegablemente reptiliana. —Pues aquella criatura estaba cubierta de escamas, claramente dibujadas, que brillaban hasta herir los ojos con los tonos de un claro y dorado oro. —Porque la criatura que estaba sentada en la colina era dorada. Dorada desde la punta de las garras clavadas en la tierra, hasta el final de la larga cola, que se agitaba ligera entre los cardos. Al tiempo que los miraba a ellos con grandes ojos amarillos, la criatura desplegó unas anchas y amarillentas alas de murciélago y se quedó inmóvil, ordenándoles que le admiraran. —Un dragón dorado. —Susurró Dorregaray. —Es imposible. Es una leyenda viviente. —No existen los dragones dorados. —Su puta madre. —Advirtió devastadón y escupió. —Y yo sé de lo que estoy hablando. —Entonces, ¿qué es lo que está sentado en la colina? —preguntó Yaskier con aire razonable. —Alguna estafa. —Seguro es una ilusión. —Esto no es una ilusión. —Dijo Yennefer. —Es un dragón dorado. —Habló Guillenstien. —Un verdadero dragón dorado. —Los dragones dorados existen solo en las leyendas. —Dejadlo ya. —Se entremetió de pronto Goholt. —No hay por qué alterarse. —Hasta un idiota ve que es un dragón dorado. —¿Y qué diferencia hay, señores míos? —Si es dorado, azul, de color mierda o a cuadros. —Grande no es. —Nos lo cargaremos en un decir amén. —Cortapajas, devastadón, descargad el carro, sacad la herramienta. —¿Qué me importará a mí la diferencia entre dorado o no? —Hay diferencia, Goholt, dijo Cortapajas. —Y una muy clara. —Este no es el dragón al que damos casa. —No es ese al que envenenaron en Holopold, sentadito en su madriguera sobre oros y joyas. —Este de aquí, sobre el culo solo se sienta. —Entonces, ¿para qué coño lo queremos? —Este dragón es dorado, Kenneth. —Aulló Sharpen Seagrin. —¿Has visto alguna vez algo así? —No entiendes. Por su piel nos darán más de lo que nos sacaríamos con un tesoro normal. —Y esto sin reventar el mercado de piedras preciosas, añadió Jennifer, sonriendo feamente. —Sharpen tiene razón. El trato sigue existiendo. ¿Hay botín que repartirse, o no? —Hey, Goholt, gritó devastadón desde el carro, donde andaba revolviendo ruidosamente en el equipo. —¿Qué puede escupir el bicho dorado ese? —Fuego. Ácido. Vapor. —El diablo sabrá, señores míos. —Goholt se mostró preocupado. —Hey, hechiceros. ¿Acaso las leyendas dicen cómo matar dragones dorados? —Preguntas cómo matarlos. —Pues normal, gritó de pronto come cabras. —No hay que meditar. —Traed presto algún animal. —Lo atestamos de algo venenoso y se lo echamos al bicho, que reviente. —Dorregaray miró al zapatero de reojo. Bojolt escupió. —Yaskier volvió la cabeza con un gesto de asco. —Sharpen Sigrín se rió a grandes carcajadas, echándose hacia un lado. —¿Qué es lo que miráis? —preguntó come cabras. —Vamos al tajo. Hay que decidir con qué rellenamos el cebo, para que el bicho la palme cuando antes. —Ha de ser algo que sea muy venenoso, tóxico o corrompido. —Ajá —habló el enano, todavía sonriéndose. —Algo que sea venenoso, asqueroso y apestoso. —¿Sabes qué, come cabras? Resulta que eso eres tú. —¿Que yo soy qué? —Mierda. Lárgate de aquí, jode al barcas, y que mis ojos no te vean. —Dondo regarai —dijo Bojolt, acercándose al hechicero—. Mostrad que sois de utilidad. Recordad leyendas y tradiciones. ¿Qué sabéis acerca de los dragones dorados? —El hechicero sonrió, se hirió orgulloso. —¿Preguntas sobre mis conocimientos de dragones dorados? Sé poco, pero lo suficiente. —Entonces escuchamos. —Pues escuchad, y escuchad con atención. —Allá, delante de nosotros, está sentado un dragón dorado. Una leyenda viviente. Puede que el último y el único de su género que sea salvado de vuestra locura asesina. No se mata a una leyenda. —Yo, do regarai, no os permitiré tocar a ese dragón. Ha quedado claro. Podéis hacer el equipaje, recoger los bártulos y volver a casa. —Gerald estaba convencido de que iba a estallar una pelea. Se equivocaba. Poderoso hechicero. Le interrumpió la voz queda de Guillenstierne. —Cuidad bien de qué, y a quién habláis. El rey Niedamir os puede ordenar a vos, do regarai, que recojáis las tiendas y os vayáis al diablo. Pero no al contrario. —¿Está claro? —No, no lo está. Dijo el hechicero con orgullo. —Porque yo soy el maestro do regarai, y no voy a obedecer a alguien cuyo reino abarca un territorio que se ve desde la altura de la empalizada de una asquerosa, sucia y apestosa fortaleza. —¿Acaso sabéis, don Guillenstierne, que si pronuncio un encantamiento y realizo un movimiento de mi mano, os convertiréis en un pastel de ternera? —¿Y ese rey vuestro menor de edad, en algo infinitamente peor? —¿Está claro? —Guillenstierne no alcanzó a responder, pues Boholt, que se había ido acercando a do regarai, lo agarró por los brazos, y lo volvió hacia sí. Devastadón y cortapajas, callados y sombríos, salieron de detrás de las espaldas de Boholt. —Escuchad, señor mago —dijo el gigantesco sablero—. Antes de que comencéis a realizar esos movimientos vuestros de mano, escuchad. Podría explicaros largo y tendido, señor mío, lo que hago yo con tus prohibiciones, tus leyendas y tu hablar de mierda. Pero no me apetece. Así que esto habrá de bastarte como respuesta. Boholt carraspeó, se metió un dedo en la nariz y, desde corta distancia, lanzó un moco a la punta de las botas del hechicero. Dorregaray palideció, pero no se movió. Veía, como todos, la masa de armas ligada con una cadena a un palo de un codo de largo que sujetaba Devastadón en su mano tendida hacia abajo. Sabía, como todos, que necesitaba más tiempo para lanzar un hechizo, del que necesitaba Devastadón para romperle la cabeza en pedacitos. Bueno, dijo Boholt, y ahora poneos a un lado como buen muchacho, señor mío. Y si te vuelve a venir gana de abrir el pico, te metes en la boca bien presto un puñado de yerba. Porque si vuelvo a escuchar tus gimoteos, te juro que te vas a acordar de mí. Boholt se dio la vuelta, se frotó las manos. Va, Devastadón, cortapajas, al tajo, que todavía se nos va a escapar el bicho. No parece como que tenga intenciones de huir, dijo Jaskier, que estaba contemplando el suceso. Miradlo si no. El dragón dorado, sentado en la colina, abrió la boca, removió la cabeza, agitó las alas y barrió el suelo con la cola. Rey Niedamir y vos, caballeros, gritó con una voz que sonaba como una trompeta de bronce. Soy el dragón Villentretenmert. Por lo que veo, no os retuvo a todos la avalancha que yo, valga la inmodestia, hice caer sobre vuestras cabezas. Llegasteis hasta aquí. Como sabéis, de este valle hay solo tres salidas. Al oriente, hacia Holopol, y a poniente, hacia Caingorn. De estos caminos podéis hacer uso. El camino del norte, señores, no lo recorreréis, porque yo, Villentretenmert, os lo prohíbo. Si alguien hay que mi prohibición no quiera respetar, lo reto a combate, a un honorable duelo de caballeros. Con armas convencionales, sin hechizos, sin escupir fuego. Una lucha hasta la completa capitulación de una de las partes. Espero la respuesta a través de vuestro heraldo, como manda la costumbre. Todos se quedaron con la boca abierta. Habla, resopló Boholt. Increíble. Y además con mucha ciencia. Dijo Sharpen Seagrin. ¿Alguien sabe lo que es un arma convencional? Normal, que no es mágica. Habló Jennifer arrugando las cejas. A mí, sin embargo, me interesa otra cosa. No se puede hablar articuladamente con la lengua bífida. El bellaco usa telepatía. Tened cuidado. Esto funciona en ambas direcciones. Puede leer vuestros pensamientos. Se ha vuelto completamente loco. Se puso nervioso Kenneth Cortapajas. Un duelo honorable contra un estúpido reptil. De ninguna manera. Lo atacaremos todos juntos. En la unión está la fuerza. No lo permitiré. Miraron a su alrededor. Eik de Denezer, ya a caballo, con la armadura al completo, con la lanza apoyada en el estribo, aparecía mucho mejor que a pie. Desde detrás de la visera de su yelmo, que tenía levantada, ardían dos ojos febriles y destellaba su pálida faz. No, señor Kenneth, repitió el caballero, a no ser por encima de mi cadáver. No permitiré que se ofenda en mi presencia el honor de la caballería. Ni a quien se atreva a quebrar las leyes del duelo honorable. Eik hablaba cada vez más alto. Su voz exaltada se rompía y temblaba a causa del entusiasmo. Quien atenta contra el honor atenta contra mí, y su sangre o la mía regarán esta cansada tierra. La bestia quiere un duelo. Bien. Bien, entonces que el heraldo anuncie mi nombre. Que decida el juicio de los dioses. De parte del dragón están la fuerza de sus garras y dientes, y la maldad del infierno. Y de mi parte, vaya un cretino, murmuró Sharpen Seagrin. De mi parte la justicia, la fe, las lágrimas de las doncellas que este reptil. Ya termina el discurso, eik, o vomito, gritó Boholt. Adelante, al campo. Guíate con el dragón, en vez de parlotear. Eh, Boholt, espera, dijo de pronto el enano, mesándose la barba. Te has olvidado del acuerdo. Si eik tumba al bicho, se lleva a la mitad. Eik no se llevará nada, sonrió Boholt. Le conozco. Le basta con que Jaskier apañe una canción sobre él. Silencio, anunció Gijenstierne. Que así sea. Contra el dragón va a salir a luchar el bravo caballero eik de Denesel. Y lo hará con los colores de Cahingorn, como lanza y espada del rey Niedamir. Esta es la decisión real. Ahí tienes. Sharpen Seagrin echaba espuma por la boca. Lanza y espada de Niedamir. Nos la ha jugado el rellecito Cahingorniano. ¿Y ahora qué? Nada. Boholt te escupió. No creo que quieras cruzarte con Eik, ¿verdad, Sharpen? Hablará como un tonto. Pero si se monta a caballo y se pone en marcha, lo mejor es quitarse de en medio. Que vaya, maldita sea. Que se cargue al dragón. Luego ya veremos. ¿Quién va a ser el heraldo? Preguntó Jaskier. El dragón quería un heraldo. ¿Podría ser yo? No se trata de cantar cancioncillas, Jaskier. Boholt frunció el seño. Que Sharpen Seagrin sea el heraldo. Tiene una voz como un toro. Vale, ¿qué más da? Dijo Sharpen. Dadme un pendón con la señal, para que todo sea como ha de ser. Pero hablad bien, señor enano. Y cortésmente. Le recordó Guillenstiern. No me enseñéis cómo tengo que hablar. El enano metió orgulloso la tripa. Yo ya era mensajero, cuando vosotros todavía le decíais al pantán y a las moscas toscas. El dragón seguía tranquilamente sentado sobre la colina, agitaba la cola con alegría. El enano trepó a la peña más grande, carraspeó y escupió. ¡Ey, tú, dragón de mierda! Gritó, con los brazos en jarras. Escucha lo que te dice el heraldo. Es decir, yo. Como primer honorable, se va a enfrentar contigo el caballero mangante, Eik de Denezel. Y te va a meter la lanza en la tripa, según usos sagrados, para jodienda tuya y para alegría de pobres doncellas y del rey Nidamir. La lucha ha de ser honorable y, según las reglas, escupir fuego no vale, y solo confesionalmente se puede atizar el uno al otro, en tanto este otro no suelta el espíritu o expire. Cosa que te deseamos desde lo más hondo de nuestros corazones. ¿Lo has captado, dragón? El dragón abrió la boca, agitó las alas y luego bajó al suelo. Rápidamente descendió desde la colina a terreno llano. Te he entendido, honorable heraldo, repuso. Que salga entonces al campo el noble, Eik de Denezel. Yo estoy listo. Bohol te escupió, dirigió una funesta mirada a Eik, que cabalgaba al paso a través de la barrera de rocas. Vaya una comedia de mierda. Cierra la boca, Boholt, gritó Yaskier, frotándose las manos. Mira, Eik, ya está preparándose para cargar. De aquí saldrá una balada jodidamente hermosa. Hurra, bravo. Viva Eik, gritó uno del grupo de arqueros de Nidamir. Pues para estar seguros, yo le hubiera inflado de azufre, dijo con tristeza come cabras. Eik, ya en el campo, saludó al dragón bajando la lanza, se cerró la visera del yelmo y pinchó al caballo con las espuelas. Vaya, vaya, dijo el enano. Puede que sea tonto, pero en cuestión de carga sabe lo que hace. Miradlo. Eik, inclinado, apoyado en la silla, bajó la lanza a pleno galope. El dragón, en contra de lo que Gerard esperaba, no se movió en círculo, ni saltó. Sino que, aplastado contra la tierra, corrió directamente hacia el caballero que le atacaba. Mátalo. Mátalo, Eik. Aulló Sharpen. Eik, aunque empujado hacia adelante por el galope, no le golpeó directamente a ciegas. En el último segundo cambió hábilmente la dirección, tirando con la lanza por encima de la cabeza del caballo. Y mientras pasaba al lado del dragón, embistió con todas sus fuerzas, de pie sobre los estribos. Todos gritaron con una sola voz. Gerard no se unió al coro. El dragón evitó la embestida con una finta delicada, avi y llena de gracia. Y revolviéndose como una banda de oro viva, introdujo la pata, rápida pero suavemente, casi como un gato, debajo de la barriga del caballo. El caballo relinchó alzando las patas delanteras. El caballero se balanceó sobre la silla, pero no soltó la lanza. En el momento en el que el animal casi había dado con los sollares en el suelo, el dragón tiró a Eik de la silla con un violento empujón de la pata. Todos vieron el resplandor de la armadura que volaba hacia arriba. Girando, todos escucharon el tintineo y el estrépito con el que el caballero cayó en la tierra. El dragón, tomando asiento, derrumbó al caballo con una pata, bajó la mandíbula llena de dientes. El caballo sacudiéndose, relinchó penetrantemente y después se quedó callado. En el silencio que cayó sobre el campo, se escuchó la profunda voz del dragón Bishen Trettenmer. Se puede retirar del campo al bravo Eik de Denesel. Está incapacitado para continuar la lucha. El siguiente, por favor. Oh, mierda. Dijo Sharpen Seagrin en el silencio subsiguiente. Ambas piernas. Dijo Jennifer secándose las manos con un paño de lino. Y probablemente algo en la columna. La armadura estaba clavada en la espalda como si le hubieran dado con un martinete. Y los pies, por la propia lanza. Va a tardar mucho en subirse a un caballo. Si acaso llegara a poder. Gajes del oficio. Dijo Geralt. La hechicera frunció el ceño. Y no hay nada más que decir. ¿Y qué más querrías escuchar, Jennifer? Este dragón es increíblemente rápido, Geralt. Demasiado rápido para que pueda luchar con él, un ser humano. Entiendo. No, Jen. Yo no. Te niegas por principios. Sonrió ella venenosamente. O es por un miedo normal, común y corriente. ¿Es el único sentimiento humano que no te arrancaron? Lo uno y lo otro. Aceptó con indiferencia el brujo. ¿Y cuál es la diferencia? Precisamente ninguna. Jennifer se acercó. Los principios se pueden romper. Y el miedo se puede vencer. Mata ese dragón, Geralt. Para mí. ¿Para mí? Para ti. Quiero ese dragón, entero. Quiero tenerlo solo para mí. Utiliza tus hechizos y mátalo. No, mátalo tú. Y con mis hechizos. Y con mis hechizos detendré a los sableros y a los otros, para que no molesten. Habrá muertos. ¿Desde cuándo te molesta eso? Tú ocúpate del dragón y yo de los humanos. Jennifer. Dijo con voz fría el brujo. No puedo entenderlo. ¿Para qué necesitas ese dragón? ¿Hasta ese punto te ciega el color dorado de sus escamas? Pues si tú no eres pobre, tienes incontables fuentes de ingreso, eres famosa. Entonces, ¿de qué se trata? Y no me hables sobre la vocación, por favor. Jennifer guardó silencio. Por fin, con el ceño fruncido. Dio una patada con mucha fuerza a una piedra que yacía sobre la yerba. Hay alguien que me puede ayudar. Al parecer eso, sabes de lo que hablo. Al parecer eso no es incurable. Existe una posibilidad y podré por fin tener. Entiendes. Entiendo. Es una operación complicada, costosa. Pero a cambio de un dragón dorado, Gerald. El brujo callaba. Cuando estábamos colgados del puente, dijo la hechicera. Me pediste algo. Cumpliré tu deseo. Pese a todo. El brujo sonrió triste. Rozó con el índice la estrella de obsidiana en el cuello de Jennifer. Demasiado tarde, Jen. Ya no estamos colgados. Ya he dejado de necesitarlo. Pese a todo. Se esperaba lo peor. Una cascada de fuego. Un rayo. Una bofetada repentina en el rostro. Insultos. Maldiciones. Se asombró cuando vio solamente un contenido temblor de los labios. Jennifer se volvió lentamente. Gerald lamentó sus palabras. Lamentó el sentimiento que ella le producía. El límite de lo posible, traspasado, estalló como la cuerda de un laúd. Miró a Jaskier y vio como el trovador volvía la cabeza con rapidez, evitando sus ojos. Bueno, pues ya nos hemos quitado de la cabeza el asunto del honor caballeresco, señores míos. Gritó Goholt, ya armado, delante de Niedamir, quien seguía sentado en la piedra con una invariable expresión de aburrimiento en el rostro. El honor caballeresco está allá tendido y gime despacito. Mala era esta estrategia, noble Guillenstierne. La de dejar salir a Eyck como vuestro caballero y vasallo. No pienso señalar con el dedo, eh, pero sabemos a quién debe Eyck, las patas rotas. Sí, así de un golpe se han resuelto dos problemas. El de un loco que en su locura quería revivir las leyendas del atrevido caballero que vence en combate mano a mano a un dragón. Y el de un cretino que quería ganar dinero a su costa. Espero ser claro y entendéis de quién hablo, Guillenstierne. Estupendo. Y ahora, nosotros movemos ficha. Ahora el dragón es nuestro. Ahora nosotros, los sableros, vamos a dar cuenta del dragón, pero a nuestro beneficio. Y el acuerdo, Bojolt, dijo el canciller entre dientes. ¿Qué pasa con el acuerdo? El culo me limpio con el acuerdo este. Esto es inédito. Esto es un insulto a su majestad. Pataleó Guillenstierne. El rey Niedamir... El rey, ¿qué? Lo interrumpió Bojolt, apoyándose en un enorme mandoble. Quizás el rey tiene ganas de ir a por el dragón el solo. Y puede que vos, su fiel canciller, os arremetáis en la armadura vuestra tripula y salgáis al campo. Adelante, vayan mientras nosotros esperamos aquí, señores míos. Vuestra oportunidad tuvisteis, Ijenstierne. Si Eyck se hubiere cargado al dragón, vos lo hubierais tenido para vos solo. No nos hubiera tocado nada, ni una escama de oro de sus lomos. Pero ya es demasiado tarde. Echad un vistazo. No hay nadie ya para luchar por los colores de Cahingorn. No encontraréis otro tan tonto, como Eyck. No es verdad. El zapatero se echó a los pies del rey, todavía absorto en la observación de un punto en el horizonte solo conocido de él. Señor rey, esperar solo un poquino, que los nuestros de Holopold nos encuentren, y ya verán estos. Escupir a los listillos de la nobleza, echarlos de acá. Veréis quién es bravo de veras, que es fuerte de hechos y no solo en la lengua. Cierra el pico, dijo Boholt con tranquilidad, mientras limpiaba una mancha de óxido de la coraza. Calla, cabronazo, porque si no te lo voy a cerrar yo de tal modo que te vas a tragar los dientes. Come cabras, viendo cómo se acercaban Kenneth y Devastadón, retrocedió deprisa y se escondió detrás de los rastreadores de Holopold. Rey, gritó Gijenstierne. ¿Cuáles son tus órdenes? La expresión de hastío desapareció de pronto del rostro de Niedamir. El niño monarca arrugó una nariz orgullosa y se levantó. ¿Qué qué ordeno? Dijo con voz aguda. Por fin preguntas por ello, Gijenstierne, en vez de decidir por mí, y hablar por mí y en mi nombre. Me alegro mucho, y que así continúe, Gijenstierne. Desde este momento vas a callar y obedecer órdenes. Esta es la primera de ellas. Reúne a la gente, manda colocar en el carro a Eyck de Denessel. Volvemos a Cahingorn. Pero señor, ni una palabra, Gijenstierne. Doña Yennefer, nobles señores, me despido. He perdido algo de tiempo en este asunto, pero he ganado muchas cosas. Mucho he aprendido. Os agradezco vuestras palabras, Doña Yennefer, don Dorregaray, don Boholt. Y gracias por vuestro silencio, don Geralt. ¿Rey, qué está diciendo? Habló Gijenstierne. El dragón está aquí, aquí mismo. Solo hay que alargar la mano. Rey, vuestro sueño. Mi sueño. Repitió, ensimismado, Niedamil. Todavía no lo tengo. Y si me quedo aquí, puede que entonces no lo vaya a tener nunca. ¿Y Maleori? Y la mano de la princesa. El canciller no se resignó, agitaba las manos. ¿Y el trono? Rey, aquel pueblo os reconocerá. Me limpio el culo con aquel pueblo, como dice don Boholt. Sonrió Niedamil. El trono de Maleori es mío en cualquier caso, porque tengo en Caingón 300 coraceros y 1500 soldados de infantería, contra mil de sus despreciables escuderos. Y reconocerme, me van a reconocer en cualquier caso. Voy a mandar colgar, descabezar y descuartizar durante tanto tiempo como sea necesario hasta que me reconozcan. Y su princesilla es un ternerillo gordo y me cago en su mano. Solo necesito su chocho, que me dé un heredero y luego ya la envenenaré. Con el método del maestro come cabras. Basta de hablar, Guillenstierne. Procede a ejecutar las órdenes recibidas. Ciertamente, el rey mucho ha aprendido, susurró Jaskier a Geralt. Mucho. Confirmó Geralt observando la colina en la que el dragón dorado, con la cabeza triangular bien baja, la mía con su lengua bífida y escarlata, algo que se encontraba en la yerba, junto a él. Pero, no quisiera ser su súbdito, Jaskier. Y, ¿qué pasará ahora? ¿Qué es lo que piensas? El brujo miró sereno al pequeño ser verde-gris que agitaba unas alitas de murciélago, junto a las garras doradas del dragón. Y, ¿qué dices tú, Jaskier? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Y qué importa lo que yo piense? Soy un poeta, Geralt. ¿Acaso tiene alguna importancia mi opinión? La tiene. Pues entonces te la diré. Yo, Geralt, cuando veo un reptil, pongamos por caso una culebra o una salamanquesa, entonces las tripas se me revuelven. Tanto asco me dan y tanto miedo estas asquerosidades. Pero con este dragón es distinto. Él es hermoso, Geralt. Gracias, Jaskier. ¿Por qué? Geralt volvió la cabeza, y con un lento movimiento, se echó mano a la hebilla del talabarte que le cruzaba el pecho al bies. Lo apretó dos agujeros más. Alzó la mano derecha, comprobando si el puño de la espada estaba en la posición correcta. El poeta le miró con los ojos muy abiertos. Geralt. ¿Acaso tienes intenciones de...? Sí, dijo tranquilo el brujo. Hay una frontera de lo posible, y estoy harto de todo esto. ¿Te vas con Niedamir o te vas a quedar, Jaskier? El trovador se agachó, colocó cuidadosa y cariñosamente el laúd bajo una piedra. Se hirguió. Me quedo. Has dicho la frontera de lo posible. Me reservaré ese título para un romance. Puede que sea tu último romance. Geralt. Dime. No mates. ¿Podrás? Una espada es una espada, Jaskier. Si se la desenvaina, inténtalo. Lo intentaré. Dorregaray rió. Se dio la vuelta en dirección a Yennefer y los sableros, señalando al cortejo real que se alejaba. Allá parte el rey Niedamir. Dijo. No da ya más órdenes por boca de Guillenstiern. Parte mostrando buen juicio. Me alegro de que estés aquí, Jaskier. Te propongo que comiences a componer un romance. ¿Sobre qué? Sobre cómo, el hechicero sacó debajo la capa su varita. El maestro Dorregaray, nigromante, mandó a casa a los bellacos que querían matar al último dragón dorado que quedaba en el mundo. No te muevas, Bojolt. Sharpen. Las manos lejos del hacha. Mi pestañe es Yennefer. Adelante, rufianes, y detrás el rey como el perro tras el amo. Vamos, todos a los caballos y a los carros. Os aviso, quien haga un movimiento incorrecto, de él, no quedará más que un tufo y una mancha en la arena. No estoy bromeando. Dorregaray, susurró Yennefer. Noble hechicero, dijo Bojolt, conciliador. Entonces se debe. Calla, Bojolt. Dije que no tocaréis a ese dragón. No se mata a una leyenda. Recoge tus cacharros y lárgate. La mano de Yennefer se disparó de pronto hacia adelante y la tierra alrededor de Dorregaray explotó en un fuego celeste que borbotó en una tormenta de arena y yerbas. El hechicero se sacudió, rodeado de llamas. Devastadón, de un salto, le golpeó en el rostro con el canto del puño. Dorregaray cayó y de su varita surgió un rayo rojo que se apagó sin causar daño sobre las rocas. Cortapajas, acercándose a toda prisa desde el otro lado, dio una patada al hechicero que seguía en el suelo. Tomó impulso para repetir el golpe. Pero Gerard se lanzó entre ellos y empujando a cortapajas hacia atrás, tomó una espada, dio un golpe plano, apuntando al lugar que dividía la coraza y la espaldera. Se lo impidió Bojolt, quien paró el golpe con la ancha hoja de su mandoble. Yaskier le echó la zancadilla a Devastadón, pero sin efecto. Devastadón se agarró al cubón coloreado del bardo y le golpeó con el puño entre los ojos. Sharpen Seagrin, apareciendo por detrás, levantó los pies a Yaskier, dándole con el mango del hacha en el hueco de la rodilla. Gerard giró haciendo unas piruetas. Para escapar de la espada de Bojolt, dio un corto golpe a cortapajas que saltaba hacia él, destrozándole el guantelete de acero. Cortapajas retrocedió, dio un traspié y cayó. Bojolt jadeó mientras balanceaba la espada como si fuera una guadaña. Gerard avanzó hacia la silbante hoja y atizó un golpetazo a Bojolt en la coraza con la empuñadura de la espada. Lo empujó y lanzó un tajo, apuntando a la mejilla. Bojolt, dándose cuenta que no podía esquivar cargando su pesada espada, se arrojó hacia atrás, cayendo de espaldas. El brujo saltó sobre él y en ese momento sintió como la tierra desaparecía bajo sus piernas paralizadas. Vio como el horizonte se convertía de transversal en perpendicular. En vano intentó colocar los dedos en una señal de protección. Se golpeó pesadamente de lado contra la tierra, dejando escapar la espada de sus manos inmovilizadas. Los oídos le retumbaban y le silbaban. Atadlos mientras actúa el hechizo, a los tres, dijo Jennefer desde algún lugar alto y lejano. Dorregaray y Gerard, anestesiados e inmóviles, se dejaron maniatar y sujetar al carro sin resistencia y sin decir palabra. Jaskier se revolvió y maldijo, así que todavía mientras lo maniataban, le dieron unas buenas tortas. No aten a los traidores, hijos de perros. Habló Comecabras al acercarse a ellos. Mejor molerlos a palos y listo. Tú mismo eres hijo, y no de un perro precisamente, dijo Sharpen Sigrin. No insultes aquí a los perros. Vete a la mierda, ponezuelas. Muy valientes sois, ladró Comecabras. Veremos si tanta bravura tenéis, cuando los míos lleguen de Holopold, vos en cuantito los veáis. Veremos. Sharpen, doblándose con una habilidad inesperada para su apostura, le atizó con el mango del hacha en la testa. Devastadón, que estaba al lado, le hizo unas correcciones a punta pies. Comecabras voló unas cuantas brasas y aterrizó de narices sobre la yerba. Os acordaréis, gritó a cuatro patas. Todos vosotros. Muchachos, aulló Sharpen Sigrin. A por el puto zapatero, metedle el cabo por el culo. Atrápalo, devastadón. Comecabras no esperó. Se levantó y se encaminó al trote en dirección al cañón oriental. Detrás de él, a hurtadillas, salieron corriendo los rastreadores jolopolacos. Los enanos, riéndose, les tiraron piedras. De pronto parece como si el aire se hubiera puesto más fresquito. Sonrió Sharpen. Va, Bohol, pongámonos con el dragón. Esperen. Jennifer alzó la mano. Poner podéis, pero los pies en polvorosa. Todos, tal y como estáis aquí. ¿Qué está diciendo? Bohol se incorporó y los ojos le relampagueaban con un brillo de rabia. ¿A qué se refiere, noble y piadosa señora bruja? Largaos de aquí siguiendo las huellas del zapatero. Repitió Jennifer. Todos. Yo misma me las apañaré con el dragón. Con armas no convencionales. Y según os vayáis, podéis darme las gracias. Si no hubiera sido por mí, habríais probado la espada del brujo. Venga ya, deprisa, Bohol, antes de que me ponga nerviosa. Os advierto, conozco un encantamiento con el cual puedo convertiros en sementales. Basta con que mueva una mano. Oh, no. Resogó Bohol. Mi paciencia ya alcanzó los límites de lo posible. No me voy a dejar tomar por tonto. Cortapajas, arráncale el timón al carro. Que yo también voy a necesitar de armas no convencionales, me parece. Ahora aquí, alguien va a recibir una paliza, señores míos. No quiero señalar con el dedo, pero cierta asquerosa hechicera se va a teñir de rojo sangre. Ni lo intentes, Bohol, da un paso más y alegrame el día, advirtió la hechicera. Jennifer, ¿por qué lo haces? Dijo lleno de reproches el enano. Sucede que, simplemente no me gusta compartir, Sharpen. En fin, sonrió Sharpen Sigrin, característica profundamente humana. Tan humana, que casi es de enanos. Es agradable ver tus propios rasgos de carácter en una hechicera. Porque a mí tampoco me gusta compartir, Jennifer. Se dobló en un relampagueante y corto disparo. Una bola de acero, que no se sabe cuándo, ni de dónde la había sacado, aulló en el aire y golpeó a Jennifer en el centro de la frente. Antes de que la hechicera se diera cuenta, colgaba ya en el aire. Sus manos estaban sujetas por cortapajas y devastadón, mientras Sharpen le ataba los dedos con una soga. Jennifer gritó con rabia, pero uno de los muchachos de Sharpen, que estaba de pie a su lado, le echó unas riendas en la cabeza, apretó con fuerza, y colocando la correa sobre la boca abierta, le apagó el grito. Bueno, ¿y ahora qué, Jennifer? Dijo Boholt acercándose. ¿Cómo quieres hacer de mí un semental, si ya no puedes ni meñear una mano? Boholt le rasgó el cuello de su jugón, rompió la camisa y se la arrancó. El chillido de Jennifer fue ahogado por las correas. Tiempo no tengo ahora, dijo Boholt, mientras la toqueteaba impúdicamente entre las carcajadas de los enanos. Pero espera un poco, hechicera. En cuanto nos carguemos al dragón, nos vamos a montar una fiesta. Atádmela bien a las ruedas, muchachos. Las dos patas a los aros, de modo que ni un dedo meñear pueda. Y ahora, bastardos, que no la toque nadie, señores míos. El orden lo estableceremos, según cada uno se porte en el combate contra el dragón. Boholt. Habló Geralt, en voz baja, sereno y enojado. Ten cuidado. Te encontraré hasta en el fin del mundo. Me asombras. Respondió el sablero, también sereno. Yo en tu lugar me estaría calladito. Te conozco y he de tratar en serio tu amenaza. Sé que no tendré salida. Puede que no sobrevivas, brujo. En un momento volveremos a este asunto. Devastadón, cortapajas, a los caballos. Ya la tenemos guiada. Gimió Yaskier. ¿Por qué diablos me habré mezclado en esto? Dorregaray, con la cabeza agachada, contemplaba las densas gotas de sangre que le fluían lentamente desde la nariz hasta la barriga. Podrías dejar de mirarme. Le gritó a Geralt la hechicera, tras liberarse parcialmente de la mordaza, retorciéndose como una serpiente en sus ligaduras, intentando en vano cubrir sus desnudas bellezas. El brujo volvió obediente la cabeza. Yaskier no lo hizo. Para esto que estoy viendo, se rió el bardo. Habrás usado por lo menos un barril entero de elixir de mandrágora, Jennifer. Vaya que tienes una hermosa piel, como de una quinceañera. Cierra el pico, malparido, gritó la hechicera. ¿Cuántos años tienes de verdad? Yaskier persistía. Seguramente unos doscientos. Bueno, pongamos ciento cincuenta. Y te has comportado como de... Jennifer estiró el cuello y le escupió, aunque sin acertarle. Jen. Habló lleno de reproche el brujo, mientras se limpiaba la oreja sucia contra el hombro. He dicho que dejes de mirarme. De eso nada, dijo Yaskier, sin quitar ojo de la alegre vista que representaba la despechugada hechicera. Es por su culpa que nos vemos así. Nos pueden rebanar la garganta, pero al menos moriré feliz. Cállate, Yaskier. Le interrumpió el brujo. De eso nada. Justo ahora tengo intenciones de componer un romance sobre dos hermosas tetas. Por favor, no me molestéis. Yaskier. Dorregaray sorbió la sangre de la nariz. Compórtate con seriedad. Me estoy comportando con seriedad, joder. Boholt, al que sujetaban los enanos, se encaramó con esfuerzo sobre la silla. Pesado y rígido, a causa de la armadura y de los cueros protectores colocados sobre ella. Devastadón y cortapajas estaban ya montados en los caballos, con un enorme mandoble colocado de través sobre la silla. Vale, vamos a por él. Gruñó Boholt. No lo haréis. Dijo una voz profunda que sonaba como una trompa de bronce. Soy yo el que viene a por vosotros. Desde detrás del anillo de roca surgió un largo morro, refulgente y dorado, con un esbelto cuello armado con una fila de placas triangulares y dentadas, y unas patas con garras. Unos ojos malvados, de reptí, con una pupila perpendicular, miraban bajo unos párpados córneos. No podía aguantar más esperando en el campo, dijo el dragón Villentretenmer, mirando a su alrededor. Así que he venido yo. Por lo que veo, cada vez hay menos gente con ganas de pelea. Boholt tomó las riendas con la boca y el mandoble con ambos puños. Basta ya, dijo con dificultad, mientras sujetaba los correajes con los dientes. Ponte en guajdía, vicio. Ya lo estoy, dijo el dragón doblando el lomo en arco y levantando injuriosamente la cola. Boholt miró a los lados. Devastadón y cortapajas, despacio, aparentemente tranquilos, rodearon al dragón desde ambos lados. Por detrás, esperaban Sharpens y Grimm y sus muchachos con hachas en las manos. A Ark, gritó Boholt, azuzando al caballo con los talones y alzando la espada. El dragón se hizo un ovillo, se tiró al suelo y por encima de su propio lomo como un escorpión, golpeó con la cola, apuntando no a Boholt, sino a Devastadón, que atacaba por un costado. Devastadón se derrumbó junto con el caballo, entre tintineos, crujidos y relinchos. Boholt, entrando en galope, lanzó un terrible tajo, pero el dragón esquivó hábilmente la ancha hoja. El ímpetu de su galope le llevó a Boholt a un lado. El dragón se retorció, se puso sobre las patas traseras y le metió un trompazo a cortapajas con las garras, rasgando de una vez la tripa del caballo y el muslo del jinete. Boholt, muy inclinado sobre la silla, acertó a sujetar al caballo tirando fuertemente de las viendas con los dientes, atacó de nuevo. El dragón barrió con la cola a los enanos que se arrastraban hacia él, derrumbándolos a todos. Después de lo cual se lanzó sobre Boholt, aplastando por el camino de paso a cortapajas, que estaba intentando levantarse. Boholt agitó la cabeza de acá para allá, intentando controlar a su desbocado caballo, pero el dragón era incomparablemente más rápido y hábil. Saliéndole astutamente a Boholt por la izquierda para dificultarle el tajo, lo golpeó con su pata poblada de garras. El caballo se encabritó y se echó hacia un lado. Boholt voló de la silla, perdiendo espada y yelmo, cayendo hacia atrás sobre la tierra, golpeándose la cabeza con las rocas. Largo, muchachos. Al monte. Aulló Sharpen Sea Green, tapando con sus gritos los quejidos de Devastadón, que estaba atrapado debajo del caballo. Con las barbas al viento, los enanos se apresuraron hacia los riscos, con una rapidez sorprendente para sus cortas piernas. El dragón no los persiguió. Se sentó tranquilo y miró alrededor. Devastadón se retorcía y gritaba bajo el caballo. Boholt estaba tendido, inmóvil. Cortapaja se arrastraba en dirección a los riscos, de lado, como un gigantesco cangrejo de acero. Increíble. Susurró Dorre Garay. Esto es realmente increíble. Hey. Jaskier se movió en sus ligaduras, de tal modo que el carro entero se estremeció. ¿Qué es eso? Allí. Mirad. Hacia la garganta más oriental, se divisaba una enorme nube de humo. Rápidamente le llegaron también gritos, un estrépito y trápala. El dragón estiró el cuello, miró. A la planicia entraron tres grandes carros llenos de gente armada. Separándose, comenzaron a rodear al dragón. La puta que los parió. Son la miguicia y los gremios de Holopol. Gritó Jaskier. Subieron por las fuentes del Braa. Sí, son ellos. Y mirad. Es come cabras, allí, al frente. El dragón bajó la cabeza, empujó delicadamente en dirección al carro a una pequeña, grisácea y chillona criaturita. Luego golpeó con el rabo en el suelo, barritó sonoramente y se lanzó como una flecha al encuentro de los Holopolacos. ¿Qué es eso de ahí, Gerald? Preguntó Jennifer. ¿Eso pequeño que se retuerce sobre la yerba? Eso es lo que el dragón defendió de nosotros, dijo el brujo. Eso es lo que salió del cascarón no hace mucho, en una cueva, allá, en el Cañón del Norte. Un dragoncillo nacido del huevo de la dragona envenenada por come cabras. El dragoncillo, tropezando y rozando con su trip a la tierra, anduvo indeciso hacia el carro, chilló, se alzó sobre sus patas traseras, desplegó las alas y luego, sin pensarlo, corrió al lado de la hechicera. Jennifer, con un gesto confuso, suspiró fuertemente. Le gustas, murmuró Gerald. Joven, pero no tonto. Jaskier, retorciéndose en las ligaduras, mostró los dientes. Mirad dónde ha colocado la cabecilla. Me gustaría estar en su lugar, diablos. Eh, chaval, vete. Es Jennifer, el terror de los dragones y de los brujos. O al menos, de un brujo. Calla, Jaskier. Gritó Dorregaray. Mirad allá, en el campo. Ya lo atacan, malditos sean. Los carros de los joropolacos, tronando como carros de guerra, se dirigían contra el dragón que atacaba. Azurradle. Gritó Comecabras, apoyado en los hombros del carretero. Azurradle, compadres. Donde caiga y con lo que caiga. Que no os dé pena. El dragón evitó con agilidad al primer carro atacante, donde brillaban las hojas de las hoces, los viernos y las picas. Pero se metió entre los dos siguientes, desde los cuales le cayó encima a una enorme red doble de pescadores, que se mantenía en tensión con unos correajes. El dragón, enredado en ella, se tiró al suelo, giró, se hizo un ovillo y desplegó las patas. La red, rasgada en pedazos, chasqueó fuertemente. Desde el primer carro, que había conseguido dar la vuelta, le lanzaron otra red, enredándole como de libro. Los dos carros restantes también giraron, se dirigieron hacia el dragón, traqueteando y saltando en los baches. Caíste en la red, bacalao. Se alegró Comecabras. Ahora, con los arquitos te vamos a acribillar. El dragón bramó, lanzó una corriente de vapor dirigida al cielo. Los milicianos holopolacos bajaron del carro y se echaron sobre él. El dragón gritó de nuevo, con un desesperado y vibrante alarido. Desde el cañón del norte llegó una respuesta, un agudo grito de guerra. A todo valope, agitando las claras trenzas y silbando penetrantemente. Rodeadas por los brillantes reflejos de los sables, dos figuras surgieron desde la garganta. Las serricanas, gritó el brujo, forcejeando en vano con las ataduras. Oh, diablos, dijo Jaskier. ¿Entiendes lo que está pasando, Gerald? Las serricanas atravesaron la tropa como un cuchillo caliente sobre mantequilla. Marcando el camino con cuerpos hendidos, saltaron de los caballos al vuelo y se pusieron de pie junto al dragón que luchaba con la red. El primero de los milicianos que se acercó perdió la cabeza inmediatamente. El segundo apuntó a Bea con su vierno, pero la serricana sujetó el sable con las dos manos y empezando por abajo, del revés, lo cortó desde el perineo hasta el esternón. El resto retrocedió a toda prisa. A los carros, aulló Comecabras. A los carros, compadres. Con los carros las atrepellaremos. Gerald, gritó de pronto Genefer, dobló las piernas y con un brusco movimiento, se arrastró bajo el carro, bajando las manos dobladas y atadas hacia atrás del brujo. La señal de Igni. ¿Notas las ligaduras? ¡Qué malas, maldita sea! No alcanzo a ver. Gimió Gerald. Te quemaré, Jen. Forma la señal. Lo resistiré. Obedeció, sintiendo el hormigueo en los dedos que formaban la señal de Igni, justo sobre los tobillos atados de la hechicera. Genefer volvió la cabeza. Se mordió en el cuello del jugón, apagando un gemido. El dragoncillo, chillando, se apretó con las alas contra su lado. Jen. ¡Qué malo! Gritó. Las ligaduras se soltaron, en el momento en que el nauseabundo y asqueroso olor a piel quemada, se convertía en intolerable. Dorregaray dejó escapar un extraño sonido y se desmayó, quedando colgado por las cuerdas a la rueda del carro. La hechicera, con un gesto de dolor, se hirguió, alargando el pie que ya estaba libre. Gritó enloquecida con la voz llena de dolor y de rabia. El medallón en el cuello de Gerald vibraba como si estuviera vivo. Genefer estiró el muslo y agitó el pie en dirección a los carros dispuestos a cargar de la milicia holopolaca, gritó un encantamiento. El aire se agitó y olió a ozono. ¡Oh, dioses! Gimió Jaskier, asombrado. Vaya un romance que saldrá de todo esto, Genefer. El hechizo, arrojado con su brasa y pierna, no le salió del todo a la hechicera. El primer carro, junto con todos los que se encontraban en él, adoptó simplemente un tono amarillo como mazorcas de maíz. Lo que los soldados holopolacos, en su frenesí guerrero, ni siquiera percibieron. Con el otro carro salió mejor. Toda su tripulación se transformó en un abrir y cerrar de ojos, en enormes y deformes ranas, las cuales, cruando ensordecedoramente, se dispersaron en todas direcciones. El carro, falto de guía, se dio la vuelta y se destrozó en pedazos. Los caballos, relinchando histéricamente, se perdieron en la lejanía, arrastrando con ellos el timón quebrado. Genefer se mordió los labios y agitó de nuevo el pie en el aire. El carro de la mazorca, entre las notas de una viva melodía que venía de algún lugar allá arriba, se disolvió de pronto en humo de mazorca, y toda su tripulación cayó sobre la yerba, entontecida, formando un montón pintoresco. Las ruedas del tercer carro se volvieron cuadradas, y las consecuencias fueron inmediatas. Los caballos se pusieron de patas, el carro se destrozó, y los soldados joropolacos se dispersaron sobre el suelo. Genefer, ya de puro deseo de venganza, agitó el pie y gritó un encantamiento, convirtiendo a los joropolacos al azar en sapos, gansos, cien pies, flamencos, y lechones a rayas. Las serricanas remataron concienzuda y metódicamente a los restantes. El dragón, que por fin había rasgado la red, se incorporó, removió las alas, barritó, y se lanzó tenso como una cuerda a por el zapatero Comecabras, quien se había salvado del pogromo y estaba intentando escaparse. Comecabras corría como una liebre, pero el dragón era más rápido. Geralt, al ver las mandíbulas que se abrían y el brillo de los dientes, agudos como estiletes, volvió la cabeza. Escuchó un macabro crujido y un chasquido repugnante. Jaskier gritó con una voz apagada. Genefer, con el rostro blanco como la tiza, se dobló, se echó a un lado y vomitó debajo del carro. Cayó el silencio, cortado solo ocasionalmente por los grasnidos, los gruñidos y el croar de los milicianos joropolacos que habían sobrevivido. Bea sonreía desagradablemente, estaba de pie delante de Genefer con los pies muy separados. La cerricana alzó el sable. Genefer, pálida, alzó el pie. Alto, dijo Burge, llamado Tres Grajos, sentado en una piedra. En las rodillas tenía el dragoncillo, sereno y satisfecho. No vamos a matar a Doña Genefer, repitió el dragón Villentretenmert. Esto ya está terminado. Aún más, ahora estamos agradecidos con Doña Genefer por su ayuda inapreciable. Libéralos, Bea. Entiendes, Gerald, susurró Jaskier mientras se frotaba las manos que tenía entumecidas. Hay un antiquísimo romance sobre un dragón dorado. La historia cuenta que el dragón dorado puede tomar cualquier forma, murmuró Gerald. Incluso la forma humana. También he oído hablar de ello, pero no lo creía. Don Sharpensigrin, gritó Villentretenmert al enano, que estaba aferrado a los riscos a una altura de veinte codos sobre el suelo. ¿Qué buscáis allí? ¿Acaso marmotas? No son de vuestro gusto, si no recuerdo mal. Bajad a tierra y ocupaos de los sableros. Necesitan ayuda. No se va a matar más. A nadie. Jaskier, echando una mirada intranquila a las cerricanas, que muy alertas, daban vueltas por el campo de batalla. Intentó reanimar a la aún inconsciente Dorregaray. Gerald puso un ungüento sobre los tobillos quemados de Jennefer y los vendó. La hechicera gritó del dolor y murmuró un encantamiento. Al terminar su tarea, el brujo se levantó. Esperad aquí, dijo. Tengo que hablar con él. Jennefer, apretando los labios, se levantó también. Iré contigo, Gerald. Ella lo tomó de la mano. ¿Puedo acompañarte? Por favor, Gerald. ¿Conmigo? Jenne. Pensaba que. No pienses. Ella se apretó contra su brazo. Jenne. Ya todo está bien, Gerald. Miró a los ojos de ella, que eran cálidos ahora, como antaño. Agachó la cabeza y la besó en los labios, calientes, suaves y bien dispuestos. Anduvieron. Jennefer, apoyada en Gerald, se sujetó el vestido con la punta de los dedos e hizo una reverencia muy grande, como ante un rey. Tres gra. Tres gra. Villen dret en mert, dijo el brujo. Mi nombre, en una traducción vulgar, significa en vuestra lengua, tres pájaros negros, le explicó el dragón. El dragoncillo, que clavaba las pequeñas garras en los antebrazos de tres grajos, ofreció el cuello a las caricias de su mano. El caos y el orden. Villen dret en mert sonrió. ¿Recuerdas nuestra plática, Gerald? El caos es la agresión. El orden es la defensa ante ella. Merece la pena arrastrarse hasta el fin del mundo, para enfrentarse a la agresión y al mal. ¿No es así, brujo? Sobre todo, como dije, cuando la paga es honorable. Y esta vez lo era. Este era el tesoro de la dragona Milk Tabric, a la que envenenaron en Holopol. Ella me llamó para que la ayudara, para que detuviera al mal que la amenazaba. Milk Tabric ya se fue, poco después de que se llevaran del campo, a Eic de Denessel. Tuvo tiempo de sobra, mientras vosotros hablabais y os peleabais. Pero me dejó su tesoro, mi paga. El dragoncillo chilló y agitó las alitas. Así que tú. Sí, le interrumpió el dragón. En fin, los tiempos que corren. Los seres que vosotros soleis llamar monstruos, desde hace cierto tiempo, se sienten cada vez más amenazados por los humanos. Ya no son capaces de defenderse solos. Necesitan de un defensor. Una especie de... Brujo. Gerald terminó la frase. ¿Y cuál es la meta que está al final del camino? Es él. Ville entreten Merck levantó sus antebrazos, quedando al descubierto el dragoncillo, que chilló asustado. Precisamente acabo de alcanzarla. Gracias a este pequeño, perviviré. Gerald derribia. Probaré que no hay límites de lo posible. Tú también encontrarás alguna vez tu meta, brujo. Incluso aquellos que son diferentes pueden perdurar. Adiós, Gerald. Adiós, Jennifer. La hechicera, agarrada con fuerza a los brazos del brujo, se inclinó de nuevo. Ville entreten Merck se levantó, la miró, y su rostro adoptó una expresión de seriedad. Perdona mi sinceridad y mi franqueza, Jennifer. Está tan escrito en vuestros rostros, que no tengo ni siquiera que intentar leer vuestros pensamientos. Estáis hechos el uno para el otro, tú y el brujo. Pero. No saldrá nada de todo ello. Nada. Lo siento. Lo sé. Jennifer palideció ligeramente. Lo sé, Ville entreten Merck, pero yo también quisiera creer que no hay límites de lo posible. O al menos, que se encuentran muy lejanos. Bea se acercó, tocó el hombro de Gerald, y dijo unas palabras con mucha rapidez. El dragón sonrió. Gerald, Bea dice que va a recordar durante mucho tiempo la tina del dragón pensativo. Espera que nos volvamos a encontrar alguna vez. ¿De qué tina hablan? Preguntó Jennifer, con los ojos entrecerrados. Nada. Habló rápido el brujo. Ville entreten Merck. Dime, Gerald de Rivia. Puedes tomar cualquier forma. La que quieras. Sí. Entonces, ¿por qué un ser humano? ¿Por qué Vulture con tres pájaros negros en el escudo? El dragón sonrió apaciblemente. No sé, Gerald, en qué circunstancias se encontraron por vez primera los lejanos antepasados de nuestras razas. Pero el hecho es que para los dragones no hay nada más repugnante que el ser humano. El ser humano despierta en los dragones un asco irracional, instintivo. Conmigo es distinto. Para mí, soy simpáticos. Adiós. No fue una transformación gradual, fluida, ni un temblor nebuloso y pulsante como en el caso de una ilusión. Fue repentino como un abrir y cerrar de ojos. En el lugar en el que hacía un segundo había un caballero de cabellos rizados, con una túnica adornada con tres pájaros negros. Después, estaba ahora sentado, un dragón dorado que estiraba un cuello largo y esbelto, en una demanda de agradecimiento. Después de inclinar la cabeza, el dragón desplegó las alas que brillaban doradas a los rayos del sol. Jennifer lanzó un hondo suspiro. Bea, ya en la silla, junto a Thea, los despidió con la mano. Bea, dijo el brujo. Tenías razón. Él es el más hermoso. ¡Adiós!